Ven aquí, ven aquí De momento no me están dando, así que Voy a aguantar, voy a aguantar aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Yepa! ¡Muy buenas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo De Fallout 4, vamos a continuar Con la serie, voy a hacer caso a la Recomendaciones que me habéis estado dando Para que los vídeos sean un poquito más agradables Voy a intentar tener el volumen del juego un poquito más alto Que siempre me habéis estado diciendo que estaba Un pelín bajo con respecto a mi bot No voy a cortar los diálogos que tengamos Para enterarnos bien de la historia Y vamos a resumir un poquito rápido De lo que estamos haciendo, ¿vale? Hemos escapado del refugio Tenemos que encontrar a nuestro hijo La misión principal es esa, encontrar a nuestro hijo ¿Vale? Y nos han dicho que hay que ir A Diamond City, que está aquí bastante lejos Está lejísimos, y hay que ir A Diamond City, que es un asentamiento bastante grande Para que alguien nos dé pistas Sobre qué ha pasado, quién ha secuestrado a nuestro hijo Pero hoy no vamos a hacer eso Hoy vamos a hacer una misión secundaria Aparte de las misiones principales Hay misiones secundarias Y la misión secundaria es matar A los saqueadores De la planta de montaje de Corvegan Eso nos lo pidieron estos granjeros Estos trabajadores de la cantidad de tempines Y bueno, vamos a hacerles Vamos a hacerles caso y vamos a ir allí No sé si tengo suficiente munición Y voy bastante preparado Pero sí que os tengo que decir Que ya he hecho algunas cositas ¿Vale? He puesto aquí algunos armaritos Para guardar aquí, por ejemplo, las armas Ved que tengo ahí el Criolator Muchos me lo habéis dicho El Criolator lo he conseguido En el Bunker Alpha Lo voy a dejar ahí de momento No me lo voy a llevar Pero lo conseguí Pues simplemente yendo al Bunker Alpha Y diciéndole a Albóndiga A mi perro que lo buscara Aquí tengo algunas armaduras Y aquí tengo comida ¿Vale? Comida, bueno Y productos para fabricar comida Y cosas así Muchos me habéis dicho también Chicha, la comida ¿Para qué la recoges? Si luego tienes radiación Bueno, la comida luego se puede Cocinar y pierde esa radiación ¿Vale? Hay algunas cosas Por ejemplo, las chuletas de Chucho Veis que no dan radiación Cositas La Tocho Mosca Que daba un montón de radiación Ahora la cocinamos Y ya nos vale Para poder copernosla Igual que los trocitos de Ratatopo Todo esto ya está cocinado Y así no nos va a dar radiación También he modificado las armas ¿Vale? Las armas las he modificado También En muchas ya veis aquí Para los que hayáis jugado Para los que no Ya veis que el nombre del arma Es súper largo Eso es porque Le he puesto mucho Material endurecido Ergonómico Muchas cosas que se le van poniendo Al arma Para que sean mejores Que hagan más daño Que tengan más alcance Y muchas cositas así ¿Vale? Así que he mejorado Unas cuantas cosas Me quedan muchas por hacer Aquí quiero hacer un refugio Quiero poner un huerto Quiero hacer muchas cosas Pero bueno Vamos a ir Hacia la zona De esta planta ¿Vale? Nos vamos a ir Aquí Porque he ido antes Vengo del museo de la libertad ¿Vale? Vamos a hacer transporte rápido Y había una nube De radiación Y no podemos ir ahí Porque vamos a sufrir radiación Así que nos vamos a ir A las excavaciones Y desde ahí Vamos a bajar al sur Y vamos a ir corriendo Y a ver que nos vamos encontrando Por supuesto Todos los trozos Todos los trozos En los que vaya corriendo Ahí por el yermo Y no encontramos nada Todo eso lo cortaré Para que no se haga Demasiado largo Quiero hacerlo Quiero hacerlo bastante dinámico Quiero hacerlo bastante dinámico Y nada Venga Hemos aparecido aquí Nos vamos a ir Para el sur Venga Perfecto Para el sur Fijaos que en el radar De abajo Tenéis perfectamente Señalada la misión Podéis poner puntos En el mapa Para señalar las zonas Uuuu Uuuu Estos son Estos parecen malos ¿Verdad? Uuuu Este rifle es un poco malo Pero por lo menos Podemos disparar de lejos ¿Vale? Así que Bueno Yo creo que para este Nos vamos a ir con el láser ¿No? Vamos a recargarlo Por supuesto Le he subido las cargas Al rifle láser Ahora puede tener tres Le he subido Le he subido también el daño Y estos es que no les voy Ni a preguntar Vamos a ver Aguantamos aquí la respiración Madre mía Que tirito Ni se ha enterado Vale Hemos gastado ahí Hay que recargar ¿Por qué ha gastado tres cargas? No entiendo Al aguantar respiración ¿Ha gastado más o qué? Ven aquí Ven aquí Guapo Ven aquí Sí Tendré que recargar No le he dado más Aquí estamos Uf Pues no tenemos mucho porcentaje De acertar Ahí le hemos dado Vamos, vamos Uh No podemos disparar Así Y no tenemos Oh Madre mía Que arma Que lenta es Vamos Vamos Uno menos Uh Ese ha caído Ese ha caído Vamos a cambiar este fusil Que tiene más balas Aunque hace muy poco daño No veo, no veo Ahora Ahora por lo menos hace más daño Fijaos que este En el episodio anterior El calibre 38 No hacía casi nada de daño Y ahora fijaos Que hace bastante más daño He modificado las armas Y esto es mucho mejor Mucho mejor Vamos, vamos Esto me puede muy Venir muy bien Me puede venir muy bien No sé si queda alguien más Para conseguir armas Nos puede venir muy bien Para conseguir armas Venga, munición Carne Puña americano Todo por aquí Lo recogemos todo A las malas Si hay que volver Pues ya volveremos Pero fijaos Perfecto Munición Fijaos Un montón de armadura Cositas, cositas Y a lo mejor Tienen incluso cosas En el campamento Incluso cosas En el campamento Que tenían por aquí A ver que no me quiero Saltar ninguno Fijaos Fijaos Carne de Mireluk Estos son bichos grandes Que eso nos va a dar Un montón de Nos va a dar un montón Luego de comida Aquí hemos matado Este que yo creo Que es uno de los primeros Que hemos matado No sé si alguno Lo había fundido Con el fusil Pero esto ya es otra cosa El otro día estábamos teniendo Un montón de problemas Fijaos Fijaos En los fogones Es donde podemos Cocinar Y aquí por ejemplo Ahora Tenemos para hacer Carne de Mireluk Que nos recupera 70 Perfecto La vamos a crear Y así nos la llevamos Ya creada Eso nos va a recuperar Muchísima vida No sé si algo más Para cocinar Vale Nada más Porque solo hemos Recogido esa carne Así que salimos Perfecto Ahí como cocina En la olla Está guay Está guay Vale Ya vamos mejorando Un poquito el personaje Sobre todo Me gusta que Que esa munición Del 38 Bueno Fijaos que nos han disparado Y prácticamente no nos quitan nada Si veis la barrita de vida Que por cierto Me he puesto hoy En este lado derecho Para dejar veros Para dejar ver La barrita de vida Que muchos me lo habían solicitado También Que me pusieran En este lado derecho De la pantalla Que si me solo sale En el izquierdo Esa parte roja Es radiación Vale Que nos reduce La vida máxima Vale Nos reduce la vida máxima Solo podemos subir la vida Hasta la zona roja Uy aquí tenemos también Unos venados De estos Que nos pueden venir muy bien Nos pueden venir muy bien No sé como ando de De munición Vale Aquí tengo muy poca Vale Aquí tenemos un montón Así que vamos a aprovechar Uy el brahman este El brahman este Tiene más vida Tiene más vida Que mis tetas Venga Ah Con el rifle Apuntar así de cerca Venga muerde 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 Madre mía Que de vida tiene esto Tiene demasiada vida Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Dar un poco con este No gastamos balas Vamos Venga carnicero Vamos Vamos Oh que bien Aquí vamos a subir Un poquito de experiencia Pillamos el brahman Que no parece que se defienda mucho Pero es que esto es como un toro Un toro mutante Pero bueno Un toro al fin y al cabo No sé dónde está el otro Si se ha escapado Pues se ha escapado No pasa nada Tampoco nos vamos a enredar demasiado Aquí en estar En estar cazando toretes Pero bueno Ya que la había visto Ah mira allí tenemos otro Allí tenemos otro Venga vamos a darle caña Vamos a darle caña Porque esto Esto nos puede venir luego muy bien Vamos a ir a una zona Vamos a ir a una Una fábrica Yo creo que es una especie de fábrica Algo así Y vamos a ver Fijaos dos cabezas Madre mía Madre mía Madre mía Lo que ha tenido que sufrir este hombre Bueno este hombre no Este toro Vale Y como os decía Tenemos que ir A esta plantación Y planta de montaje Eso suena algo grande Suena algo grande Y como suena algo grande Pues es posible que Que haya mucha gente Muchos saqueadores Y por eso necesitamos Toda la comida Armamento Y todo lo que Todo lo que podamos llevar Vale No sé exactamente Autocine Cuidado Cuidado Estamos en una nueva localidad Vale Ah mira un autocine De estos clásicos Todo eso Todo lo que pueda Mira perfecto Porque esa localización Luego nos va a valer Para viajar ahí Vale No la voy a No la voy a revisar Seguro que tiene cosas Pero Todas estas cositas Que haya que revisar Que farmear Que recoger Todo eso lo intentaré hacer Fuera de cámara Vale Para no hacerlo demasiado lento No tirarme una hora Recogiendo objetos Si que Si quiere ir recogiendo algunos Pero lo intentaremos Hacer un poquito más dinámico Vamos a ver un poquito Como ando de De espacio Que es que me interesa 157 de 260 Uff Pues ya un poquito lleno Luego si hace falta Hacer viajes rápidos Uff Esto es la planta de montaje Esto en serio es la planta de montaje Madre mía Como sea eso la planta de montaje Esto es enorme Esto es enorme Madre mía Va a haber muchísima gente Muchísima gente No sé si le llegué a poner silenciador A la pistola Red Rocket Esto parece como una gasolinera ¿No? Como si Lexington Vale Vale Imagino que esto es una pequeña población Que ya digo No voy a estar Looteando mucho Sobre todo Porque tampoco tengo mucho espacio Y lo quiero guardar Para armas y armaduras ¿Vale? Así que Perfecto Vamos por aquí Y ya vamos a empezar a ir En sigilo Porque no sé exactamente Que nos vamos a encontrar No sé exactamente Que nos vamos a encontrar Cuidado 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 Uff Ahí ya veo Uff Ahí veo uno ya Vale Perfecto Con este rifle Uy pues si que nos da Para que lo puede matar entero Intentamos darle la cabeza ¿Cuántos disparos puede darle? Dos solo Bueno Vamos a intentar Vamos Vamos No tenemos más bats Ah Vamos Vamos Que te queda uno Una metralladora Ahí a la pierna Perfecto Uff Hay una Hay una metralladora No me lo puedo creer Esa metralladora me gusta poco Bueno Ahí he demordado la metralladora Lo hemos hecho Ven aquí Ven aquí De cuenta no me están dando Así que Voy a aguantar Voy a aguantar aquí Uh Uh Headshot Headshot Bueno fijaos que Ahí se me han dado Por suerte no me está dando mucho daño Nos hemos mejorado también un poquito la armadura La armadura se puede ir Reforzando Pues todas las partes de la armadura Los brazos Las piernas Todo eso El pecho Vale Vale Por suerte tenemos bastante munición del 38 Y hemos conseguido hacer un arma que haga un poquito más de daño Que lo que teníamos Vamos a recargar Que no me he dado cuenta Vamos Que rudimentaria es Pero como mola Para que la respiración Para que se mueva más lento Y poder dispararle Vamos ahí Ha muerto Puede ser Uf Bueno 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 En algún momento Te quedarás sin balas Alguien Alguien está hablando Alguien está hablando Y no sé si desde arriba Vamos a ir cubriéndonos aquí Ahí Ahí Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a darle en el brazo Que tiene más posibilidad de darle Me interesa dañarle Por lo menos para que no lo dispare más Ahí está Ahí está Me quedaré sin balas Pero la mitad van a ir a tu pecho Guapa No veo No veo donde me disparan Están disparando desde arriba ¿En serio? Estoy pegados a la pared No quería ir por aquí Porque me veía que estaba Un poco más desprovisto Bueno fijaos que nos están disparando Pero estamos recibiendo Un poco de daño También no creo que estén Llevando armas demasiado buenas Nos vamos a centrar Un poco en recoger munición Y cosas así No puedo Bueno estos sí Estas tarjetitas Estas cosas Y sí que me voy a centrar Un poco en recoger munición No me voy a centrar demasiado En recoger todo Porque no tenemos espacio Para todo ¿Vale? Pero Están hablando gente por ahí Pecho de saqueador Creo que no No me valía para nada Necesito munición Más que armaduras No monto por aquí Nada Munición del 38 Perfecto Oh ahí he mandado Ahí he mandado Ahí está Ahí está Venga Siempre donde haya más posibilidad Uy Ahí no era donde más posibilidad había Pero bueno Vamos Vamos Cómo mata esto Qué maravilla Uy ¿Se ha muerto? ¿De qué se ha muerto? ¿De un infarto? Agáchate Ah no Que estoy agachado Dos más Dos más Dos más Torso Brazo Vamos a darle el brazo Hay un poquito más de posibilidad De darle el brazo Este rifle no está nada mal Para ser 38 Que ya veis que tenemos mucha munición Porque es un rifle Es un arma que no hace demasiado daño Estamos matando bastante bien Si nos encontramos luego Gente más acorazada Igual podemos tener problemas Pero de momento Me están disparando de más sitios Si no sé de dónde ya Vale, vale, vale Con el badge Lo vemos Uy Pocas probabilidades aquí Uy Ahí le he mordado Ahí le he mordado Están dando de arriba Y no veo de dónde Así que vamos a recoger aquí Aquí nada Todo esto si queda algo Ya lo lootearé Pero por lo menos Munición Si veo Si que quisiera recoger Si podemos entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Porque Vamos por adentro Uf Que tensión Que tensión Bueno creo que no voy muy mal de vida Si no ahora comeremos un poco Tengo los estimulantes también Para recuperarnos ahí en combate Siempre que entramos a un sitio aquí Uf peligro Peligro Y ya digo Vamos a intentar ir cogiendo Solo munición Ya digo que cuando todo esto esté limpio Ya podré venir y recoger todo Vale Uf cable de trampa casero Menos mal que lo he visto Madre mía Madre mía Ya me lo iba a comer No sé si esto tiene también Engranaje o ya desmonta Todo Esta es la misma Bomba improvisada Madre mía Uf Ni la había visto Toma Toma otra Madre mía Ni la había visto También interesa el arma De desarmarlo Bien Carga Pues tenía justo dos balas Vale Chapa así Nada Lo demás No me interesa Nada Eso es pura paranoia Es una puerta 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 ¿Quién anda ahí? Quizá debería cortarme Con el jet Vaya Ya estás diciendo tonterías Nada por aquí Vale Vamos ya digo Vamos con calma Casi Vamos a ir con la escopeta Aquí en distancias cortas Aunque tengo muy pocas balas De escopeta Pero Vale Nada por aquí Todos estos sitios luego Es ideal venir Lootear todo Aquí ni nada Extintor Extintor me viene muy bien Aquí tienen piezas Que luego Me vienen genial Pero Uf Amigo No te digo más Es que la escopeta La escopeta Vamos con el badge No No Aquí Uh Por moverme Al final me ha dado Digo voy a moverme A una posición un poquito mejor Voy a llevar escopeta A lo mejor me viene bien Porque puede que tenga munición De la que me sirve Peligro Cartucho, escopeta Perfecto De momento nada más Vale Uh, ahí está Ahí le he visto Chapa, munición Cilipollas Ríndete ya Hay comida Vamos albóndiga Tú puedes Perfecto Madre mía Munición Ahí No hay nada Estimulante Solo acabo de empezar A ver El maíz lo necesito Luego contaré para qué Tiene izquierda de cuerpo Arroba interior No necesito nada Ah bueno El instamás El instamás Sí me vale Estirando al alimentario Sin querer El instamás Sí Vale, perfecto Mierda No recargados Sí Los perdí No te preocupes Que ahora te encuentro yo Madre mía Qué locura No hay señal De ellos Aquí vamos en oculto Para que te cigarrillo En nada Aquí bajamos Pero aquí queda alguno Creo Vamos a mirar rápidamente La bondiga Que vayamos corriendo Creo No sé Aquí queda alguno O por lo menos Queda alguna sala No, no aparece Esta es la de antes Vale Nuestra escopeta Nuestras armas están modificadas Todo lo que hemos podido Todo lo que hemos podido Modificarlas Y ya están bastante mejor No es que sean ahora una locura Pero bueno Están bastante mejor Está bastante mejor Que al principio Aquí no sé si con dos Balas Nos van a valer Necesito fuego Necesito fuego No me acuerdo Cómo cambiaba Los antiguos Uf Estamos un poco mal Casi Pobre de góndiga Nos vamos a tomar Venga Comemos ahí un poco Con esto nos recargamos Esa vida Sí O sea que sea el total ¿Lo sientes? Se llama miedo Necesito fuego De cobertura De la presión Te voy a robar ¡No! Está perfecto Mi brazo Y grueso Está roto Esta de 10 milímetros También está bien Aquí para irse de corta Esa es la que ha sumado la cabeza Podemos disparar Muchas veces Que es lo bueno Y la de 10 milímetros Hace bastante daño Ahora mismo hace bastante daño Es un arma ya Que no está mal No sé Aquí habrá La wey Vale, sí Así cambiamos de objetivo Y podemos disparar Varias veces ¿Vale? Vamos ahí Venga, muere Muere Recarga Está quedando tiros Ahí de arriba Madre mía Madre mía Fuera, fuera Fuera, fuera Peligro Sigue habiendo gente Puntar un poco Ahí está Perfecto Vale, vale, vale La vida va aguantando Cartucho, escopeta Capucha La una Nada Este también tiene Munición Trozo de cuero Baja de soldado Todo esto luego va a venir genial Para los trozos de cuero Y todo eso Para mejorar las armaduras Pero No, no, no Bien Recarga Vamos a cambiar de arma Tengo muy pocas balas De estas tengo un montón Vamos a aprovechar Chapa Cartucho, escopeta Cartucho, escopeta No van a venir genial Subición Armas En principio No deberían mejorar Estas armas normales Lo que llevo Me recargaba Vamos a venir un poco Por aquí Uy, va He disparado Me ha escapado Chicos Estipulante Perfecto Punición Granada Granada Creo que no llevo Uy, que de cosas lleva Más cargadas Toma el plazo Derecho de secador Vale, de momento Yo creo que De esto a lo mejor Alguna cosilla nos mejora Podría ser Almadur Alguna cosa así Pero no tenemos mucho tiempo De estar mirando ¿Vale? ¿Dónde está nuestro perro? Uf Aquí veo tiros Me han reventado Albóndiga ¿Por aquí o qué? Sí Dispara, dispara Se acabe Boom Perfecto Además esto nos da munición De metralladora A ver A ver si te voy a dar Un estimulante sin querer Que ya lo hice el otro día Terminar Terminal, perdón Vamos a ver algo interesante Que nos pueda abrir alguna cosa Red de la base de datos Desconectada Vale Solo se concede Personal autorizado Nosotros por supuesto No vamos a ser ¿Verdad? Pues nada No pasa nada Munición Fusible Tubo de vacío Estas cosas sí Porque son Importantillas ¿Vale? Son importantillas ¿Dónde está ese cabrón? Oigo voces Madre mía Esto es enorme Esto es enorme Hasta que podamos Recorrer todo Y matar todo Uf Sobre todo Por lo menos Que me lleve la munición Mira Panecillo dulce Eso Igual nos puede servir Para recargar vida Y de hecho Hablando de recargar vida Vale Venga Putaracha a la parrilla Tenemos unas pocas Con eso recargamos Perfecto Vale Munición Perfecto Tiene mucho del 38 Por suerte Hemos mejorado Almidón vegetal Esto nos da adhesivo Esto es una de las cosas Que nos va a hacer mucha falta Para construir cosas Estuve mirando el otro día Algunas cosillas Y el adhesivo Nos va a hacer mucha falta Y bueno Eso se puede plantar Pero si lo recogemos aquí Perfecto Así que vamos a ir cogiendo Cosas útiles No se como ando de inventario 170 De 260 Vale No nos estamos cargando Demasiado De objetos Y eso está bien Vamos De objetos Que no sean munición Y cosas así Porque Vamos a ver Uf Me está dando Algo me ha dado radiación Oigo voces Oigo voces Oigo voces Unos focos Unos focos Aquí no parece que hay nada Últimamente Todo suena A pisadas De alguien Esos terminan Están reventados Vamos Y qué rico Cómo se esconde ahí Cómo disimula Aquí suele haber cosas Esto perfecto Musculina Vale Aquí hay un montón De hierro Y cosas así Cuidado A ver aquí Un núcleo de fusión Algo así Núcleo de fusión Ya sabéis Que es la batería De las servo armaduras Eso nos Sí Ahí hay gente Por aquí no Oye Cómo Ooooo Adiós la cabeza Cómo mata ahora Cómo Me encanta Esto es una gilipote Fijaos el episodio anterior De tener un arma Del calibre 38 Que no hacía prácticamente daño Ahora que hombre Que tampoco que sea esto La panacea Pero Mucho mejor Mucho mejor Uff Se juega de otra manera Sí eh Se juega de otra manera Y aquí va a haber drogas Y cosas No pueden venir bien Más munición Brazo derecho de cuero Cuero de sacadores Caja de drogas Vale Uy perfecto Mira Vamos a ver Aquí nada Nos vamos a este lado Nada Vale Va a estar por el medio Perfecto Sí Perfecto Mira Dos medekis Resistencia al daño Resistencia al veneno Vale Estas cosas la verdad No sé lo que duran Pero Más adelante quizás Nos tomemos alguna Vale El jet también Eh Si vamos a recibir Mucho daño Vemos que vamos a estar En una zona peligrosa Ya con muchos sacadores De momento estos no tienen Demasiadas Eh Armas potentes Estamos aguantando muy bien Estamos aguantando muy bien Nada por aquí Nada por allá Y ya digo Eso que no llevamos ahora mismo Tampoco un equipo Uh Esto aquí no lo ha abierto Yo no lo he abierto Lo he abierto al bóndiga Ok Yo no le he dado a abrir Se ha abierto solo Estas zonas me ponen Uh No 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 Al bóndiga No vayas Dos menos Dos menos La metralladora Vamos a ir con el crítico Perfecto Uh Tenemos una opción Siempre de ejecutar crítico Como digo Que ni siquiera la metralla Ahora nos baja demasiado La vida Así que bien 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 Zapa Barreta ¿No? La barreta es el arma Cuerpo a cuerpo Que llevo yo ahora mismo Scanner Tarjeta Apuntado Todas esas piezas Si que son Un poquito especiales Y esas si que las recojo Estas cosas de Aquí han matado Algunos más Algunos más Unición Micrófagos Madre mía Uh Aquí para apuntar así Aquí Un poco Vale Con rifles Apuntar de cerca No es la mejor idea Que he tenido La verdad Balanza de cocina Pensaba que era otra cosa No me haya aparecido otra cosa ¿Y esto? ¿Qué me ha salido aquí? Vamos a desfertilizante Vale No, no Que eso pesa un montón Nos puede venir luego muy bien Pero Ya digo que esto luego Para hacer viajes Venir aquí Venir vacío Una vez que han matado todo Y recoger todo Llevártelo a la base Cinta americana Y encendedor Madre mía Estimulante Perfecto De momento No lo estamos necesitando Pero más adelante Es posible que sí Si algo por aquí Nada Aquí nada Hemos entrado Por aquí Así que Todo eso está explorado Nos vamos a ir a esta zona Abre Perfecto Esto es grandísimo Esto es grandísimo Bien de vida La radiación Yo creo Que lo mejor Ah mira Por aquí hemos pasado también Eh Brazos Que no sé Vale Por aquí Yo creo que esto Ya lo hemos revisado Nos vamos a ir a pisos No sé si superiores Son inferiores Arriba Ascensor Bajando A ver si viene alguien Aquí en el ascensor Nivel Inferior No me fío de subir en el ascensor Si puedo subir andando Mejor Manzana Sí Porque Igual sales del ascensor Y te están esperando allí Diectivos Y la liamos Cartones, cigarrillos Botellas de cerveza Y ya digo chicos Podéis dejar ahí Consejillos y cosas No me hagáis spoiler Los que ya hayáis avanzado más Ni a mí Ni a todos los demás Que estarán viendo la serie No hagáis spoiler Pero sí que podéis dejar consejillos De cosas Vale Que si nos saltamos algo O lo que sea Cosas que podamos hacer O construir Aunque poco a poco Pues iré construyendo cosas Y mejorando Vale Pensad que acabamos de empezar La serie hace poco Este es el cuarto capítulo O algo así Esta zona Me gusta poco Estamos aquí Uh mira Mira que guapa Boom Ja 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 Ay Ay ¿Pero qué? No veo Ah sí Ahora sí A ver Vamos a aguantar respiración Uh Jared Este parece O medio jefe Tiene nombre Madre mía Está cayendo Lluvias de fuego El apocalipsis Me está gustando El rifle De 38 milímetros Yo estaba pensando Que no nos iba a valer Para nada La munición de 38 milímetros Muere ya Uf Granada de fragmentación Uh Si tenemos uno aquí Pensaba que está solo la torreta Vamos fuera Pensaba que era solo la torreta Cuidado Albóndiga Déjame pasar Leñe Madre mía Albóndiga Me la estás liando Me la estás liando Albóndiga Podemos tomar estimulante Pero bueno Como estamos aquí Vale Lo que vamos a hacer ahora Es tomarnos un medex Que nos va a bajar Nos va a subir la resistencia Al daño Y tenemos trocitos De ratatopo Perfecto No se apaña Que no nos va a aportar radiación Como os decía antes Que creo que me he quedado a la mitad La radiación yo creo que es Lo bueno acumular un poco Y luego tomarse un Radaway Vale Un Radaway Es como una medicina Que nos quita la radiación Por completo La reduce un montón Vaya Entonces No la vamos a gastar Cuando tengamos como ahora Que tenemos todavía poca radiación Cuando acumulemos ahí Un cuarto de la vida O algo así Pues nos lo tomamos Y nos quitamos la radiación ¿Vale? Es que por aquí no puedo pasar Esto tiene un retroceso Tiene un retroceso este rifle Vale Aquí con el BATS Protectron Uh, ¿esto qué es? Protectron Vale Por aquí no podemos subir Así que vamos a intentar Uh, qué bien Me quedan todas las Me quedan en 38 Vale A ver si por aquí podemos subir Tampoco Vale O sea, habrá que subir ¿Cómo se sube aquí? A ver ¿Cómo subimos aquí arriba? No lo sé Algo me estoy saltando ¿Eh? ¿Me he echado aquí? No, no puedo pasar Agachado tampoco Algo me estoy saltando aquí Bueno, vamos a Vamos a explorar Toda la planta baja Y vamos a ver Desde la planta baja Si hay algo arriba Algo más De cuanto no parece Que haya nada más Vamos a la bondiga Con calma Con calma A ver si vemos algún Algún núcleo de fusión Alguna cosa así Fijaos aquí un montón De materiales Puerta de seguridad Bueno, si era puerta de seguridad Al mismo modo Hay algo dentro ¿No? Pero no puedo avanzar aquí Ah, hay una barra ahí No me deja pasar Vale Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Nada, aquí Siempre que veo alguna maquinaria Pienso que núcleo de fusión Vale Que salgamos por ahí Pero quisiera subir ahí arriba Porque tiene que haber algo Como hemos matado ahí a Jared Que no sé si era importante o no Vale Parece que eso Va con un pasillo por arriba ¿No? Todo por ahí Ah, pero aquí está como cortado Uf Pues no sé si hay algún montacargas No Vamos a ir por donde nos dice A ver si podemos abrir alguna cosa Porque por ahí no veo No veo como subir Está como cortado Vale No sé si aquí habrá alguna cosa más Tenemos ahí el ascensor Que quizás nos lleve a algún sitio interesante Pero venga Vamos a ver Aquí nos lo marca Como Como en Wealth Ah, a ver Si es que hemos matado a Jared Y era el que había que matar Y hemos completado la misión Vamos a ver Cadena Activar No me digas que me han No, se han metido aquí Ah, habrá Planta de montaje Llevo la cadena Aquí volvemos a salir Vamos a mirar lo de las misiones Porque Planta de montaje Vale, mira Informa tu éxito a los colonos De la cantidad de tempines Vale O sea que la misión Está terminada Vale Lo único Azul, bate de béisbol Lo único Vamos a intentar subir Porque si ese es el jefe final Espero que nos dé alguna recompensa ¿No? Tendría que llevarle alguna cosa Uy, pues oye, no No ha resultado nada mal No ha resultado nada mal Este era el que Habíamos visto antes Yo creo Que era el Protectron No sé si le puedo hacer algo No lo voy a disparar Desde luego Pero Eh Darme un segundillo chicos Le voy a dar un corte al vídeo Y voy a intentar subir Voy a ver por donde puedo subir Para no hacerlo demasiado largo Porque me imagino que no quedarán Muchos enemigos O no mucho No muy importantes A ver si soy capaz de subir A esta plataforma Que todavía No veo exactamente Quizás alguno de vosotros Sabe Sabe como subir Y me está gritando Ahora mismo Chicha Sube por ahí Bueno Darme un segundillo chicos Que le doy un cortecito A ver si soy capaz de subir arriba Para recoger Si es que hay alguna recompensa Vale Creo que soy idiota Porque aquí hay un botón Efectivamente Hay un botón Para que se acerque la pasarela Por Dios Yo decía No puede ser Hay algo que Había un cadáver aquí en medio Que lo he lanzado para abajo Ahora mismo Y no me he dado cuenta No me he dado cuenta Vale Rifle Munición Estimulante Bueno Este tiene más cosas Cada vez que lo he intentado abrir A ver Arnés Brazo derecho de cuero Cochinillo con alubias Me parece bien Grano afilado Que esto luego se puede plantar Pecho de saqueador Pierna izquierda de saqueador Plato Vale Lo demás nada Vamos a ver si vimos alguna cosa Que nos haya dejado el jefe No sé si era este Saqueador escoriano Este no es el jefe Rosa teléfono Yes Muskelina Vale Todas las drogas siempre las recogemos Que eso nos puede venir muy bien Dormían aquí en colchones Aquí mismo Y a ver si veo al jefe A ver si veo que no haya nadie más Porque en teoría es el jefe El que nos ha dado aquí La misión completada Ya van a dejar de molestar A nuestros amigos Máquina de Nuka Cola Venga la Nuka Cola no la llevamos Aunque da un montón de radiación La Nuka Cola creo Oh Llave de la caja fuerte de Corvega Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Estimulante Llave de la caja fuerte Munición Vale Toz de cuero Ergonómico pesado Tuvo pistola Vale Es bastante peor que la que La que llevamos Hemos hecho una bastante chula Terminal de Jared Vale Hay que ver si Si está la caja fuerte por aquí Baúl del barco ¿Qué hay aquí? Chapa Munición Calibrado Tubo Sigue siendo peor que el nuestro Ligero Pierda de cuero Vale Creo que es como la nuestra Pero Más ligera Vale Pesa menos Ahora no lo llevaremos Vamos a ver la terminal A ver si nos dice un poco Donde está Eso es un cómic Eso creo que es un cómic Que nos va a dar Alguna Vale Control de foco Control de torreta Preparando la tienda Perdidos sujetos Vale Si ahora Desactivar Claro Vale No parece que haya Nada así Demasiado interesante Está aquí Vale Dice que una caravana Viene hacia aquí Un colgado Un sombrero vaquero Y un mosquete Láser Tres civiles Y una anciana Vestida como una vidente Vale Estos son los Los minute men Con el grupito este Vale Ese ya sé que se le ha enviado Dice para que la traiga No sé si me reconocerá Claro que si al fin y al cabo Lo vio venir Efectivamente Vale Estos querían ir a por la A por la vieja A por la vieja de las droguillas Vale Por aquí no parece que haya así Eh Vamos Mira aquí Mira aquí guapo Voy a hacer una cabeza nueva Boom Ay como caes Caes a plomo Me quedaba alguno por ahí Pues la caja fuerte Ergonómico Tuvo pistola La caja fuerte De ahí Más gente Ven aquí En el torso No vale Ven aquí guapo ¿Dónde va a salir? Oye al bóndica Vamos A por él No te veo al bóndica Madre mía Deja mi perro Hombre Deja mi perro Vamos al bóndica Muy bien Eres el mejor Pues hay que ver Si hay aquí Eh Caja fuerte Porque debería Y este No sé exactamente Este dije que era peor Debería haber una caja fuerte Pero No sé si estará aquí O estará en otro punto Pero si tenía él La llave de la caja fuerte Pues es que tiene que haber Una caja fuerte En algún punto Así que eso No me voy a ir de aquí Sin la Sin la caja fuerte Lo que si voy a recoger es Lo que hayamos matado ahí abajo No sé Si en algún punto por aquí Estará la caja fuerte No lo parece No lo parece Vamos a ir a recoger esos Vamos a recoger esos cadáveres No quiero más sustos Por abajo No quiero más sustos Perfecto Perfecto Estimulante Cartucho de escopeta Lo demás nada Hemos matado por lo menos dos ¿No? Que recuerde Bueno Chapa Máscara de gala Navaja Ropa interior Nada más por aquí Pues nada chicos Dame un segundillo Voy a explorar todo esto Bien también ahora Para ver si encuentro Una caja fuerte Que quizás esté en esta En esta sala Y no la esté encontrando Y Y continuamos Simplemente quiero Ehh Uff Que creo que se los cadáveres Simplemente quiero ver ya Si encontramos la caja fuerte Con eso Quizás me suba al tejado Para ver si encontramos A alguien más Que por ahí ya he visto Que nos han estado disparando Al principio Y nada Dame un segundillo Que voy a ver si encuentro La caja fuerte Por curiosidad Y si no pues nada Volveremos más adelante Intentaremos encontrarla Vale perfecto Ya la he encontrado Estaba escondida Voy a recorrerme Voy a recorrerme toda esta zona Digo porque si hay una caja fuerte Tiene que estar Por aquí Y efectivamente Detrás de este letrero Pensaba que iba a estar En esta zona Que hay unos bidones radiactivos Y me está dando Radiación Digo Esto tiene que estar aquí cerca Digo porque si me está dando ahí Si me está dando radiación Vamos a ver Ahí está Bueno Estimulante El libro sin entregar A lo mejor es importante Los mentats La mina de fragmentación Venga y el corte del molotov Con la cinta americana Ya lo hallamos Porque ya seguramente Nos vamos a ir de aquí No sé si Va a ser importante El libro sin entregar Vale Si estará aquí No, no Aquí no Libro sin entregar Ah me suena Espérate No, no hay nada Libro sin entregar Bueno tampoco era tan Tan exagerado Tampoco era tan exagerado Lo que si me acabo de acordar Es que creo Que había En la zona de arriba Un cómic ¿No? No era aquí donde hemos visto el cómic O ha sido al final En otra mesa Y no lo hemos saltado Si me lo he saltado En otro lado Seguro que me estáis todavía gritando Era aquí Grognag el bárbaro Aquí está Aquí está Que lo he dicho antes Y al final Se me ha olvidado recogerlo ¿Veis? Nos pone aquí Has conseguido un volumen De Grognag el bárbaro Los impactos críticos Sin armas y cuerpo Cuerpo hacen un 5% más de daño De forma realmente Es el segundo cómic Que personalidad Tiene la protagonista Bueno y el protagonista también Los dos Los dos va bien surtidos Es el segundo que recojo Ya veis que estas cosillas Nos dan algunas recompensas Y bueno Simplemente Vamos a salir fuera Ya hemos completado la misión Os recuerdo que esto es una misión secundaria Pero que nos ha salido De momento Muy muy provechosa Vámonos a la A la parte de fuera Voy a intentar subir A la parte de arriba A la parte de la azotea A ver si hay suerte Y encontramos Hay algunos Algunos saqueadores más Aunque hemos matado al jefe Le hemos robado Aquí estamos Ay Sabía yo Ahí están Su mierda Su mierda me dice Pues toma hombre Toma ahí Ven aquí No te puedes esconder Venga recarga Recarga la arma Uy Hay mucha gente aquí Mucha cara Bueno por suerte Algunos van desarmados Desarmados O Es que esto di farra aquí tan cerca Con miro láser O sea con miro De rifle No, no, no No Madre mía Un granadazo Nos hemos comido ahí Vale Simplemente nos devuelve Aquí otra vez Hemos muerto Pero bueno No pasa nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh Eh Ahí te he dado Aquí Guapo Aquí Asómate Ahí 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 Ah Uno menos Recarga Recarga Si va albóndiga Vamos nosotros Detrás Es mi amigo Ah Si Vale No sé si van a venir más Perigro Puede haber más gente O albóndiga Te han disparado De lo lindo Vale Recogemos estimulante Munición del 38 Multipapa En el momento De más Nada más Aquí igual Granada Munición No he hecho nada Es que sabía yo Que aquí en la parte de fuera Iba Sabía Uy Me están gritando ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde? Tengo miedo Tengo miedo ¿Quieres jugar conmigo, eh? Oigo cosas Están cerca, eh ¿Quién? ¿Se podrá abrir? Meternos aquí Uf, aquí hay gente Uf, madre mía Yo digo Voy a ver si puedo abrir aquí Y desde aquí me escondo un poco Muy bien, muy bien Tengo pistola Botilla de cerveza Nada Aquí Corte el molotov Navaja automática Qué ruina, eh Qué ruina Un poquito de munición, ¿no? Del 38 Que me la estoy gastando Granada Vale Máscara de granada Aquí hay una Una neverita Fiambre da más munición Perfecto Aquí hay otra Gran afinado Vale, ahí no parece Que haya nada más ¿Dónde está ese cabrón? Uf Me insulta a todo el mundo, eh Me insulta a todo el mundo Me parece fatal Por el módica Vamos a ver si puedo Subir aquí Tenemos una visión Un poquito mejor Vale No me quiero ir demasiado lejos Bueno, por allí Podríamos subir a la parte de arriba Creo que veo cosas, joder ¿Qué coño ha sido eso? Aquí, 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 aquí No le voy a disparar de aquí Creo que no me ha visto Venganza, hombre del saco A lo mejor sí Aquí no hay nadie Tiramos de bats Que parasos los tenemos Boom Boom No ha muerto Pero ya, el tercero ya sí Vale Esto parece una zona también chula Jet Muy bien Vale Munición del 38 La lata solo a cero Pierna derecha, pierna izquierda Pronto Voy a Voy a ponerme algunos puntos Para mejorar En la creación de armas y armaduras Para mejorar más Un poquito más Las armas y las armaduras Alguno de vosotros me dijo Que pusiera algunos puntos En hacker Y en Para desbloquear Sistemas informáticos ¿No? Pues ordenadores y cosas así Y el de abrir cerraduras Me he puesto un punto en cada uno Y con eso vamos a mejorar Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Parecía que había gente Pero no parecía Me están disparando No sé de dónde No, allí no Pero Te la vas a llevar Amigo Seguro que estoy disparando Ese sí está allí mirando Sin dispararme No veo de dónde vienen los tiros Me lo señala Pero de dónde me impactan Pero no lo estoy viendo Voy a recargar Ya que voy Ya estoy subiendo Altísimo Bueno, qué guapa Aseguró al torso Que si le disparamos una Ya pierde ahí Cerca aquí con el Con la mira No sabemos si es lo mejor Hecha para la botella Munición Máscara de gas Cuero, brazo izquierdo Nada A ver, tenemos media vida Yo lo vamos a apuntar ahí Vamos a ver si aquí hay algo En esta cúpula Sí Bum Perfecto Mira cómo se ha quedado aquí No te caigas por abajo Que pierdo el loot Ven aquí Chapa, munición Todo de siempre, ¿no? Tierra derecha Tubo Ninguno tiene una madura Un pelín mejorada ¡Eh! Cabezón de reparación Que esto no sube un punto, ¿eh? Ah, no, no Los núcleos de fusión Duran un 10% más De forma permanente Perfecto, ¿eh? Ya sabes que no Núcleo de fusión Como decía antes Es la batería De estas servo de armaduras Y esto nos da un 10% más Creo que tienen de batería 100 Así que con esto sería 110, ¿eh? Coger De hecho, si nos vamos al inventario Eh... Creo que tengo... Bueno, no estará aquí ¿Estará en chatarra? No No Y en munición tampoco Así que no sé Estará en otros Bueno, bueno, no sé No sé dónde está No sé dónde está ¿En armas? No, tampoco Vale, pues no sé dónde está Ahora mismo los núcleos de fusión Los llevo encima Bueno, lo puedo Es tontería Si lo pongo en... 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 No puede estar en... No puede estar aquí No, imposible No Voy a pensar... Ah, los módulos son, ¿no? Me lo he pasado No, tampoco Aquí está núcleo de fusión 100, 100 Ah, pues no Pensaba yo que nos iba a subir eso a 110 o así Bueno, a lo mejor es cuando lo pongamos o lo que sea En la... Oh, oh Me estaba saltando esto, ¿eh? Munición, munición Vale, no era una barbaridad Pero bueno, un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí Vale Estamos ya en la parte más elevada, yo creo, aquí O prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí Estamos altísimos, altísimos Ha pasado el perro El perro se ha caído por ahí Por la escalera abajo El perro se ha caído, ya te lo digo yo Vale Bueno, pues hemos subido hasta la parte más alta Nos hemos llevado unas cuantas cositas Yo creo que hemos limpiado prácticamente todo Vamos a ver si vemos alguno más Había uno por ahí apoyado en la barandilla Que le he estado disparando antes Y al final no he hecho nada Si le vemos, le matamos antes de irnos Y si no, nos vamos a retirar directamente ¿Veis por aquí? No No recuerdo muy bien En qué zona... En qué zona estaba Esto es una locura Es un laberinto Lleno de cosas Desde luego no voy a saltar desde aquí Pero alguna de estas quiero ver Si era la parte de arriba A la fachada Donde nos estaban disparando al principio ¿Vale? Cuando hemos entrado A ver si veo en alguno de estos puntos Porque ahí hemos matado gente Puede que haya más Puede que podamos lootear A los que hemos matado Que hemos matado desde abajo Algunos Aunque no sé exactamente si será Esta azotea o no Así que tampoco nos vamos a enredar demasiado Nos vamos a bajar Escaleras para abajo No se ve nada por aquí Es que no recuerdo muy bien Donde estaba la entrada Ah, sí, mira La entrada principal era por aquí Así que puede haber gente Por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí pueden estar los que hemos matado Vamos a parar Que si hay que tirar de bats Hay que estar frescos Perfecto Aquí, 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 aquí También por ver si había más gente Pero bueno Por si alguien nos deja algo interesante Un poco de munición Tampoco una barbaridad Ya digo que esto luego seguramente vendré Y recolectaré así A granel Recolectaré a granel Este como se ha muerto desde abajo No sé cómo le he matado Munición del 38 Vale Perfecto Pues yo creo que aquí No vamos a hacer nada mal A ver si nos deja desde aquí viajar Tenemos ahí Lexington Vamos a ver si nos deja viajar con él Ahí está Viajamos rápidamente Perfecto Nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir a ver Qué recompensas nos dan Vamos a dejar un poquito encaminado Ya el siguiente capítulo Que llevamos ya Un buen rato En este capítulo Hemos hecho al final La fábrica entera Hemos muerto una vez Con ese impacto de granada La verdad es que no me lo esperaba Pero bueno A ver si vamos mejorando Cada vez más Un poquito las armaduras Y esas cosas Vamos a ver si encontramos Donde estaba la chica Aquí está la chica Aquí está la chica Igual le quito algunas Algunas cosas para mi huerto Que tienen aquí multipapas Y cosas Estos no se van a morir Estos son agricultores Estos salen adelante Estos salen adelante Es un soldado Bueno Eh... Sí Me ocupé de ellos Sí Me he ocupado de ellos De verdad Es la mejor noticia Que hemos recibido Por estos lares En muchísimo tiempo Hemos hablado Y hemos decidido Que como nos habéis ayudado Volveremos a unirnos A los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren Debemos empezar A ayudarnos mutuamente Aceptamos Si necesitáis ayuda En el futuro Podéis contar con nosotros Gracias de nuevo Perfecto Mira nos han dado 100 chapas Que eso es dinero Del juego Y eh... Te voy a quitar unas multipapas Parece estar creciendo bien Oye Ve a mirar ahí Me vale para plantarlo Me voy a ir a hablar con Preston Que es el... El que está manteniendo vivo A los Minutemen Estos por lo menos nos dicen Que nos van a ayudar En el futuro En el caso que nos haga falta Nos van a ayudar en el futuro Así que genial Nos vamos a ir a hablar Con Preston Garvey Venga Perfecto Uf Y lo estamos dejando Todo redondito Estamos cerrando el círculo Les hemos quitado La molestia de los saqueadores Ya no les van a volver a molestar No sé si quedará alguno más Cuando tranquilamente pueda ir A recoger Todo lo que nos hemos dejado Hacer por lo menos un barrido Llevaros todas las armas Para desmontarlas Y materiales y tal Que no nos va a venir nada mal Pues ya veremos A ver si queda alguno o no Preston está por aquí paseando Aquí está Ven aquí Preston Ven aquí Preston Y dispuesto Venga Vamos 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 459 balas Del calibre 38 Hemos ganado bastante munición ¿Necesitas algo? Y no me está desagradando nada Aunque no sea una locura Oye ¿A dónde vas? Preston ¿Recuerdas el asentamiento Al que me enviaste Para que ayudara? Ha decidido unirse A los Minutemen Qué gran noticia Sabía que eras La persona adecuada Para el trabajo Por cierto Deberías tener una de estas pistolas De bengalas Puedes usarla para pedir ayuda A cualquier Minuteman cercano Ahora no resulta muy útil Pero cuando tengamos más asentamientos aliados Conseguirás ayuda en cualquier sitio Supongo que sabes Que soy uno de los últimos Minutemen Pero nunca te he contado ¿Qué nos pasó realmente? Te escucho ¿Has oído hablar de La masacre de Quincy? ¿Qué pasó? Creí que a estas alturas Toda la Commonwealth lo sabía Fue donde los Minutemen Se traicionaron entre sí Y también a la gente A la que debían proteger Yo estaba con el grupo Del coronel Hollis Unos mercenarios Llamados los artilleros Estaban atacando Quincy La gente de allí pidió ayuda A los Minutemen Fuimos los únicos en acudir Los otros grupos Nos dieron la espalda A nosotros Y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El coronel Hollis murió Así que terminé a cargo De los supervivientes No llegamos a encontrar Un lugar seguro Para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste Como acabó en Concord No te rindas Mientras no te rindas Los Minutemen Sobrevivirán No voy a rendirme Pero no puedo proteger A la Commonwealth Yo solo Joder Apenas puedo proteger A estas personas Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir A los Minutemen Pero creo que tú sí Gracias, gracias Eso significa mucho Viniendo de ti, Garby Te lo agradezco ¿Significa eso que lo harás? Claro que sí, hombre Venga Lo haré Bien 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 Te doy la bienvenida Creo que este es un nuevo comienzo Para los Minutemen Y también para la Commonwealth No te preocupes Estaré a tu lado Todo el camino General ¿Por qué me llamas General? El líder de los Minutemen Siempre ha tenido El rango de General Nuestro último líder Fue el General Becker Cuando murió en el 82 Nadie se puso de acuerdo En quién debía ocupar su puesto Lo bueno de ser El último Minuteman Es que no hay nadie Que discuta conmigo Cuando digo que eres El nuevo General Ahora te toca a ti Y hacer que realmente Signifique algo Me han avisado De un asentamiento Amenazado por saqueadores Lo señalaré en tu mapa Ve a enterarte De qué necesitan Nos vendría bien Contar con el apoyo De más asentamientos Hay que ir liberando Asentamientos Perfecto Bueno Oye pues no está nada mal Nos ha dado una pistola De bengalas Le hemos ganado Hoy como compañero Nos han nombrado General La verdad es que Lo que decía Que claro Como está él solo Pues se puede hacer lo que quiera Aquí manda Manda la mía Claro efectivamente Bueno pues aquí Nos vamos a quedar chicos No ha estado nada mal Creo que no ha estado nada mal Este capítulo Vamos a ver Dónde nos ha marcado El nuevo asentamiento Uff Esto va a estar lejos ¿O qué? Habla con los colores Madre mía Los colores Bueno Pues venga Lo dejo en vuestras manos A ver dónde queréis Que vayamos Para el siguiente capítulo Vale Hay que ir avanzando Hay que ir en algún momento A Diamond City Así que si queréis Nos podemos ir a Diamond City O podemos hacer alguna De las misiones Que tenemos por aquí Como ir a la estación De Overland Podemos ir a Las excavaciones Que también teníamos ahí Una misión De reparar unas tuberías O podemos ir a explorar Los cines Y alguna cosita Que nos quedaba Por aquí cerca En vuestras manos Lo dejo Aunque yo creo que ya es momento De ir avanzando un poquito En la historia Y llegar hasta Diamond City Aunque está bastante lejos Pero bueno Todo eso dejadmelo en comentarios Espero de verdad Que os haya gustado Ha sido Creo que emocionante Un capítulo emocionante Con estas mejoras De armas y armaduras Ya vamos un poquito mejor Aunque hay que seguir Mejorando Voy a seguir mejorando La base Tengo que construirle unas camas A estos chicos Que me las han pedido E iremos mejorando Entre todos Espero de verdad Que sigáis apoyando la serie Porque es un juego Que me encantaba Que me sigue encantando Y que vamos a intentar llegar Hasta el final Como os decía Un buen like Si os ha gustado Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete al canal!